Se viene la final, chicos. Santiago Bernabéu. Jugaremos aquí el año que viene, el Santiago Bernabéu. Nos vamos al Mundial con Países Bajos, banda. Este año podemos ganar Champions y Mundial. Nos da para el Newcastle. Nos da para Manchester City. Nos da para el Real Madrid. Nos da para el United. Para el Aston Villa no. Te tienes que reír. Para el Barça nos da. Monaco nos da. Frankfurt también. Inter también. Tottenham. El tonto Juan, chicos. Este era uno de nuestros equipos objetivos antes del Arsenal. Y el Chelsea. Sí, ay, Dios mío. Media Premier dándose de hostias por Van Posten. Media Premier dándose de hostias por Van Posten. Va a ser brutal. La votación va a ser brutal que vamos a tener que hacer. Decidís vosotros. Pónmelo abajo en comentarios. Pónme abajo en comentarios la decisión de Van Posten. Si quieres formar parte de este modo carrera te tienes que venir a Twitch. Plataforma morada. Porque vamos a elegir. Y tu opinión cuenta. Porque este modo carrera es de todos. El Mundial. Alemania-Argentina-Países Bajos-Rumanía. El Grupo de la Muerte o el Grupo de la Suerte. ¿Esto qué es? ¿Este grupo qué sentido tiene? ¿Cómo estás, perro? Bienvenido al nuevo vídeo. Bienvenido a este tu canal. Espero que estés teniendo una semana de locos. Ya estoy aquí yo. Si te está yendo mal, para arreglarte la semanita. Habíamos dejado a Van Posten. También casi más de mitad de la temporada se lesionó el pibe. Se partió el holandés de oro. El palito de oro de Van Posten sigue vivo. Quien entendió, entendió. Pero su rodilla no. A ver qué pasa en este capítulo. Nos tenemos que recuperar de una lesión. Están viniendo a por nosotros el Barça, el Real Madrid, el Manchester City, el Manchester United y tu prima. También ha venido tu prima a preguntar por Van Posten. Sujeten a las primas. Cuidado. Antes de comenzar el vídeo, como siempre te digo, por favor, dale a like y suscríbete. Ya somos 101.000 dálmatas. No, no somos dálmatas. Somos perros de barrio. Perros sucios. Así que si tú también eres un perrazo y estás bien perrón, por favor, dale a like y suscríbete. Hacemos historia que no tenga ningún tipo de sentido y que en un año pase de tener la placa de YouTube plateada a la dorada. Por cierto, habrá vídeo de unboxing de la placa y especial 100.000. Estoy esperando a que me llegue. Señor YouTube, por favor, yo también quiero vivir ese sueño. Tráigame la placa ya a casa. Se lo suplico. Pero antes de empezar, como siempre, te voy a dar mi consejito del día. Mi consejito del día hoy es muy sencillo. Por favor, vigilen a las veteranas. Seguro que hay muchas veteranas en tu barrio. Tenlas localizadas. Las veteranas son uno de los regalos de Dios en esta vida. Tienen muchísima experiencia y te pueden ayudar muchísimo. Probablemente estés sola. ¿Por qué? Porque ya es muy mayor, no quedan muchos de sus amigos, su esposo igual ya no está, nunca se sabe. Así que por favor, activa tu radar de veteranas y déjate de noobs y empieza a salir con una veterana nivel 99. Ese es el consejito que te da Samu Galicia. Síguelo, por favor. Me van a funar seguro, pero bueno. Hashtag humor, por si acaso. Vamos a por Van Posten. ¡Aaah! Te la comiste. Samu, me vengo de bañar. Qué guarro eres. Otro consejo, no te bañes. Es perjudicial para tu piel. Manda un saludo para Chaco Forever de Argentina, de la segunda división. Un saludito para Chaco Forever. Argentina, segunda división. Desde España. De vuestro amigo Auronplay. Sí, soy yo. Pero me ha operado la cara. ¿Quieres pruebas? ¡Abduskan! Estaba preocupado de que fuese algo súper grave. Rollo, nos hemos roto la pinga, nos hemos roto el titán y que no pudiésemos tener descendencia. Pero bueno, rodillas tengo dos, la verdad. Si me parto una, no pasa nada. ¡Vamos, pibes, que estamos para jugar! Faltan cuatro días solo. Joder, es que llegamos justos además al partido de la Champions, ¿eh? Vale, podemos entrenar. Podemos entrenar, que eso es buenísimo. Porque además tenemos este partido para coger ritmo. ¡Día de partido! ¡Vuelve Van Posten contra el Main 05! ¡Oye, qué nombre más raro la Bundesliga, ¿no? El Salke 04, el Main 05, Ice Age, la peli, Ice, Ice Age. Si alguien lo ha pillado, que lo ponga por el chat, por favor. Ice Age. Ice Age. Bayer 0-4, Main 0-5, Ice Age. ¡Jugar como el palos! 87 de media somos, después de Frimpón, el jugador con más media de todo el Bayer Leverkusen. ¡Vuelve Van Posten después de 24 días! 24 días que la verdad no hemos entrenado nada, nos hemos ido de vacaciones, hemos estado de chill. Y aún así nos pone de titular Xavi Alonso. Está borrachísimo este entrenador, de verdad. Va, Van Posten, tío. Tienes que partir. Tienes que partir, Van Posten. ¡Qué buena! ¡Bú! A este Manin lo bailamos. ¡Búr! ¡Duro, perro! ¡Oh, qué caño! ¡La tiré fuera por abusador! No te la creo, eh. Van Posten. Efectivamente, esto es cine. Mira cómo vuelve. Primera jugadita. Y se hace esto ya al travieso, eh. ¿Este portero quién es? Robocop. Es Robocop este portero. Las para todas. Y encima tiene pelazo el perro. He practicado poner córneres durante estos 20 días. No estaba lesionado. Atiendan. Nada, que va a ser imposible. ¡Ah, muy buena! ¡Cuidado, Ronaldinho! ¡Te la quita el Ronaldinho! Tengo más calle que tú. ¡Toma, Darwin! ¡El penal truco volvió! Volvió el penal truco. ¡Clarísima, man! ¡Chad! ¿Por dónde la tiro? Y no quiero ya que me puteen con que solo meto de penalti, por favor. Derecha, eh. Derecha panenca. Pues venga, derecha panenca. ¡Para que vean que no la meto solo de penalti, chicos! Jugadita individual. Autopase con el portero. Y aunque digan que soy un bandolero allá donde voy. Le doy gracias a Dios de que Van Posten regreso. Más mil de IQ jugada, la verdad. Autopase con el portero y pa' dentro. De rebote o penal, si no, nada. Y los que me marco cuando soy Cristiano Ronaldo 2008, de esos no habláis, ¿verdad? Solo habláis de los malos. ¡Eh! Es que no voy a terminar la temporada. No puedo seguir en esta liga, chicos. Me están echando de Alemania. No puedo seguir. No era falta. Pero bueno, pero los del chat, ¿qué partido estáis viendo? Si le han sacado hasta roja Arnold Schwarzenegger. ¡Boo! ¡Qué asistencia! ¡Casi asistencia! ¡Boo! Solo puedo aplaudir a este jugador. Viene de una lesión y ha metido con un gol de más mil de IQ haciéndose en autopase con el portero. Y ahora da este pedazo de pase. ¿Soy yo o sona igual que en el cuarto de tu prima cuando se encierra? Con tu primo. Suena igual. Tenemos 9,9 de valoración. Estamos fundidos y se viene ahora en cuartos el Borussia Dortmund. No podemos hacer más. Hay que dosificar. Cuartos de final. Signal Iduna Park. La vuelta en nuestro estadio. Como Garela Champions con Van Posten, con el Leverkusen, es que es un auténtico escándalo. ¡Qué bien Van Posten! ¡El taconazo de Dios! ¡Ay, señor! Dale sin miedo. ¡Toma, Gabriel! ¡Que pase te he metido, Gabriel Jesús! ¡Ay, perro! Llego ya con la pinga colgando. ¡Toma! ¡El penal truco! Tío, es que el penal truco se lo he enseñado a Darwin y a Gabriel Jesús. Lo están haciendo los dos. Increíble. Chicos, tenemos que decir por dónde lo tiramos. ¡Rápido! ¡Arriba a la izquierda! ¡Arriba a la izquierda! Me veía los barras del Borussia encima. Aunque digan que soy un bandolero donde voy. ¡Qué guapo esto, eh! ¡Qué guapo, banda! ¡Oh! Van Posten, tío. Van Posten renacido después de la lesión. Toda la gente decía que no iba a ser el mismo este pibe. Ya brisaro cuando nos fiche un grande. Tenemos que decidir a qué equipo nos vamos, ¿eh? Así que quédense hasta el final. No llegamos ni de palo, ¿no? ¿Y si la caga el portero? ¡Buf! ¡Buah! ¡Menuda Masterclass le estamos dando al Borussia, eh! ¡Masterclass de fútbol! ¡Qué buena Van Posten! ¡De verdad! ¡Pero cuánto amarillo hay, tío! ¡Qué asco! ¡Qué asco, tío! ¡Gabriel! ¡Gabriel Jesús, por favor, hazlo! ¿Quién era ese pibe? No era Gabriel Jesús, ¿no? ¿Y por qué yo no pongo los corners? Empezamos a dosificarnos ya. Ya no vamos a subir mucho, ¿eh? Porque estamos rotos. Minutos 75. No nos pueden empatar. Ahora a defender. Ahora a defender. Procede a ponerse de delantero. ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? ¡Qué bien Van Posten! ¡Qué bien Van Posten! ¡La para todas! ¡La para todas! A ver, iba al medio. Pero, joder, está bien. No creo, ¿verdad? ¡No creo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí estuvo Van Posten molestando, chicos. Fallo del portero por Van Posten. Estamos a 90 minutos de unas semifinales de la Champions. Estamos a 90 minutos de unas semifinales de la Champions, banda. ¡Ay! ¡El diablo! ¡Faltita! Dime que la tiro yo. ¡Hostia, chaval! ¡Hostia, chaval! Si la meto desde aquí, soy una absoluta leyenda del fútbol. ¡Este portero! ¡Este portero! ¿Qué cojones hace con su vida, tío? Lo abandonaron con tres años y lleva parando balones en el parque desde los tres años, tío. Mira dónde va la pelota. Ah, no, no, no. No va tan bien. No va tan bien. No va tan bien. Le tenía que haber metido un poquito más para allá. Pero luego creo que se parte la madre contra el palo, ¿eh? ¿Estás bien, bro? Bro. Bro, ¿estás bien? Definitivamente no está bien este mano. Se ha roto el ligamento cruzado de la cabeza, chicos. Se pierde la temporada y el resto es su vida. Sopa de la bolita y listo. Batido de pintus. Y para jugar mañana este portero. ¡Uh, tremendo flow, papá! Con ese sombrerito, dale. Foto con los pibes. Este partido de la Bundes me lo voy a fumar. Otro paso adelante en tu carrera profesional. Por favor, que dejes de escribirme. Que me escribas solo para cuando haya ofertas, por favor. Que ya me escribe mi madre. Que no somos amigos. Trabajas para mí, coño. Actividades. Pasar de fase del torneo. Pero no hemos pasado todavía. Vamos a ver si podemos ya optar al premio ese de altruismo. 45% altruista. 5% para llegar al rasgo de clase. Simulamos, tío. Ir al resultado. Solo pienso en la vuelta de cuartos. 1-2. Gol de Van Posten también, eh. Para que sigan ladrando. Estamos jodidos de resistencia, eh. Vamos allá. Hazlo, Van Posten, que no tenga sentido. Que no tenga sentido, Van Posten. Este no es Xavi Alonso, tío. ¿Dónde está Xavi Alonso? Siento cosas, chicos. Nos vamos a meter en una semi de Champions. ¡Uh, qué error! Es que jugamos en casa además. ¡Dale, pa! ¡Ay, qué mal lo hicimos, tío! No creo que de este error... ¡Uf! Menos mal. Menos mal que también tenemos porterín. Que se piten estos penaltis me parece lamentable, eh. Y se lo dice alguien que jamás ha celebrado esta clase de penaltis. Esto no debería pasar en FIFA, chicos. La falla, la falla. Sé mucho de fútbol, la falla, eh. ¡La falla! Sí que sé mucho de fútbol, chicos. Síganme para más consejos. Ronaldo Nazario fue el mejor portero de la historia. ¿Dónde vas, perro? Bien giradito, bien giradito aquí. Frimpón. ¿O quién es? ¿Es Luckman o Gabriel Jesús? Ya me pierdo. Nada, no me la des. No me la des. Haz tú la jugada. Haz tú la jugada, venga. Haz tú la jugada. Hay tres compañeros detrás mirándote para que hagas eso. Perfecto. ¿Y ahora qué hago yo? Pues darte el pase de tu vida. Dale, Gabriel Jesús. Va, está bien, está bien. No nos funamos, no nos funamos. Darwin, va. No te preocupes, Darwin. Si yo voy a cambiar de equipo, no te voy a putear más. Sí, 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 sí. Que sufran. Uf. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suu! Palos del rebote. Aunque digan que soy un bandolero donde voy, le doy gracias a Dios. ¿De qué vamos a ser meteo hoy? Por la escuadra, perro. Un saludito al director deportivo del Borussia que no quiso ficharme. Un saludito, crack. Buen trabajo. Y gol desde fuera del área ya saben que son objetivos de fichaje, ¿eh? Nos hemos acercado a algún club ahora. ¡Vamposten! ¡Ay, qué diablo, por Dios! Mete eso y se cae el estadio. Poco se habla de que Samu tuvo que hacer tiro potente y a la escuadra para meter gol. Ese manín se dio cuenta. Así están los porteros de chetados. 45 minutos para hacer historia. 0-3. Yo creo que en el 60 nos cambiamos, ¿eh? Qué bien, Van Posten. Invente, 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 invente. ¡Chicos! ¡No podía fallar el palo! Lo querían, lo tienen. ¿Para qué la voy a tirar de sombrerito si le puedo dar al palo? Que es mi especialidad. Vaya paz se metió ese manín. ¡Qué buen gol! ¡Qué buen gol! A The Jemi no lo puedo putear porque me ha dado muchas alegrías el modo manager, chicos. A un rival a veces hay que aplaudirlo. Y no va a ser esta la ocasión. A putear a The Jemi todos por el chat, por favor. ¡Qué buena! Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Le damos, le damos, le damos, le damos. ¡Bum! No creo, ¿eh? ¡El espíritu de los Galicia! ¡El espíritu de los Galicia apareció! ¡Se adueñó del cuerpo de Van Posten! ¡Y metió gol! ¡Brujería galiciana! Voy a pedir cambio Por abusador Nos vemos en semifinales Enhorabuena al director deportivo del Borussia Dortmund Se lo reitero otra vez, enhorabuena Nos cambiaron el 70, ah y el gol vino en el 84 Nada, nada, nada Ah, ahora vemos cuadro, vemos cuadro de Champions ahora Nos saca 20 puntos el Borussia Que va segundo y 22 el Bayern Esto es una locura, de verdad Has demostrado una gran madurez, pareces dispuesto Que te calles borracho, que dejes de escribirme Que te voy a bloquear al WhatsApp, por favor Podemos renovar contrato, ir al Arsenal Ay, papá, nos faltan muchas entradas agresivas Para ir al Arsenal Cumplimos, vale, cumplimos al Newcastle Cumplimos el City, Real Madrid lo cumplimos entero El Manchester United lo cumplimos entero El Aston Villa no, una puta mierda El Barça lo cumplimos entero El Mónaco lo cumplimos entero Y el Eintracht de Frankfurt, pero que pinta aquí este equipo De verdad, que no sois al chichero, por favor Vamos full equip a Champions Yo creo que si ganamos las Champions van a aparecer más ofertas ¿Cómo ha quedado el cuadro de Champions? Ay, Dios mío Contra el Perú-San Germán Olympique de Marsella-Milán ¿Podemos al todopoderoso Perú-San Germán o no, banda? Póngamelo abajo por el chat ¿Quién confía? Antes de jugar Sean legales y antes de jugar ponga por el chat Yo confío Samuel City está muy mal Creo que solo alguien como Van Posten puede revivir a ese equipo muerto Segundo año que no se clasifica el City para Champions El año pasado jugó Europa League Y este año está haciendo de reír también Ay, que se viene la ida contra el Perú-San Germán Actividades Victoria en el derbi Elogiar a compañeros Por favor, dime que llegamos ya Era este Puntos de altruista Le damos Y este de altruista también Inversiones Comprar un yate de lujo Para adentro Para el mar de Bolivia Lo voy a usar en el mar de Bolivia el yate de lujo Dime que llegamos ya al rasgo de clase 47% Por favor Por favor Queda 3% solo Entrenamientos altruistas Simulamos Día de partido contra el Sao Paulo Me la pela Vamos al resultado Porque se viene la ida De las semis de Champions Contra el Perú-San Germán Van Posten lo hizo de nuevo chicos Subimos de nivel Vamos a subir de nivel Nos quedamos a esto A la pinga de un chino De subir Actividades Mal rendimiento del manager Por favor Altruista Dime que llegamos al 50% Después de esto Por favor Ah mira Puedo meter otro rasgo más todavía Tengo balón parado Pero mira El de clase este Se desbloquea con 50% Y tengo 47 Merudo robo Los pases son más rápidos Por el Cepes Sin afectar la dificultad De control de quien lo recibe Hace voleas con una precisión mejorada Y es capaz de realizar Animaciones de voleas acrobáticas Comete menos errores Al recibir el balón Los pases altos Y altos al hueco Son más precisos Rápidos Este Día de semifinales En el Parque des Princes Perú-San Germán Bayer Leverkusen Llegó el momento Que Dios nos bendiga Y nos proteja Ay que está de Jong ahí Mira el palitos El palitos en el Parque de los Príncipes Está de Jong en el PSG Confío 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 Una barbaridad Vamos a hacer historia Y no va a tener sentido Tiene que ganar el fútbol Y que el PSG sea equipo Todavía sin Champions Me niego a vivir En un modo carrera En el que el PSG gana Champions De verdad Ay de Jong chicos Claro es que no está de Jong En el Barça Entonces se nos va a complicar Ya como holandés Ir al FC Barcelona Ay la madre que me parió Se nos va a complicar Ir hasta la final de la Champions Ya verás Equitique Dos goles en tres partidos Y me ha tenido que meter a mí Manda cojones Esto es un sueño chicos Estamos soñando No se preocupen Ay señor O me dan energía Como a Goku con el Ki O no sé qué hacer Necesito ponerme Super Saiyan De verdad Mira a de Jong tío Podríamos haber hecho con de Jong Una dupla en el Barça De holandeses Que iba a ser brutal Pero no ha querido Se ha vendido el perro Venga Quita coño Pero si me está aplacando Hasta el de mi propio equipo Boban Posten Póngale huevos Póngale huevo Estoy muy concentrado Estoy muy concentrado Vamos No es fuera de juego Árbitro Árbitro Por favor Cuánto dinero Y dejas de pitar esto Por favor Que da vergüenza Mira que fuera de juego Has pitado Mira que fuera de juego Has pitado Sin vergüenza Le dejaba solo Delante del portero Es riquísima Es riquísima Es sucesión Es sucesión Es sesión Es sesión Contra los petrodólares No se puede jugar De verdad Darwin Manin Manin Necesito un poco Darwin Necesito que estés Arriba a recibir Bueno Corner 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 Venga Es que nos va a parar Todo este portero Van Frozen Van Frozen Tío Es el mejor mote Que puede tener Van Posten Van Frozen Tío ¿Has visto al defensa Correr como Naruto? Es una criminal Carita buena Pero mala ¡Eh! ¡Pero árbitro! Me ha lesionado 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 El pitgioto este El carapitgioto Árbitro Peluca de mierda Por favor Expúlsalo Pero si me hace un 360 En el suelo Y todo Un 360 En el suelo Me ha hecho Mira que lesion Señor Que acabamos de salir De la lesion Ya verás Ya verás Quien la quiere Quien es bravo Por favor Momento de ser bravo Sentando cátedra Van Posten Van Posten En inglés Ya lo estoy diciendo Será porque estoy pensando En la Premier Tío No nos puede ganar Un equipo francés De verdad Me niego Me niego A que me gane El Perú San Germán ¡A bailar! ¡A bailar Dembélé! ¡Te saca a bailar! ¡Toma! ¡Uf! Que pase más bueno Tío Por favor Soy el mejor jugador De la historia del fútbol ¡Pero sigue tú, perro! ¡Sigue tú! Que me eche una carrera De 20 kilómetros Por favor Para dártela No estamos teniendo Nada de suerte Es que encima No estamos teniendo Nada de suerte Buena ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? Hay esperanza Chicos ¡Ay! ¿Qué pasa Van Posten? ¡Mano o algo Árbitro! ¡Buen córner! Lo saco yo Lo saco yo Que sube Que sube Bono Como meta el portero Doy 10 subs 10 subs Y mete Bono Se la puse Pa' él Tío Pero no fue bravo Bono ¡Vamos! 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 ¡Asistencia de Bono! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Asistencia de Bono ¡Asistencia de Bono! ¡Para los que no creían! ¡Para los que no creían! ¡Último minuto y asistencia del portero! ¡Me parto los cojones! ¡No me va a ganar un francés jamás! ¡Jamás! Nunca dejes de soñar Ese es el consejo bueno del día Quedó empate, bamba ¡Qué locura! ¡Qué locura! Este gol nos tiene que abrir un grande ya ¡Qué golazo, tío! Y cuatro puntitos de habilidad Vamos a meternoslo ya Progresión ¿Qué no metemos? Me voy a quitar uno de centros Agilidad y equilibrio Y de físico me voy a poner otro de fuerza Vamos como un animal ¿Cuánto tenemos de media hora? Teníamos 87 87 Seguimos igual Vamos al resultado Estamos reventados, eh Contra el Unión Gabriel Jesús y Van Posten ¡Hostia! ¿Cuántos goles llevaremos? A final de temporada A final de temporada vemos Jugar como el palos Estamos reventados Estamos reventados ¡Mira a Xavi Simons! ¡Qué pelo más guapo, tío! ¡A por ellos! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Qué buena! ¡Buah! No sale el penal truco contra el PSG, banda Tienen comprado FIFA ¡Quieto! ¡Quieto, peluquita! ¡No vamos a la final! ¡No vamos a la final! ¡Crean, carajo! Perreando delante de Mbappé, tíos Sí soy ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Masterclass! ¡Masterclass! Cuando yo juego al FIFA Tú coges papel Y boli Y apuntas ¡El diablo! No tengo boli Jaque mate Ahí me ha ganado Me ha ganado Jaque mate Árbitro pite Pite árbitro A la final de la Champions El Leverkusen Historia que tú hiciste Historia por hacer Ah, no, perdón Esto no es de este equipo Perdón, me lié Nadie confiaba Todo el mundo puteaba Van Posten en Arabia Y aquí estamos En Europa Hemos quedado pichichis de la liga Están todos los grandes detrás de nosotros Y hemos metido al Leverkusen A una final de la Champions A mamar 1-2 Gol de Wits Da igual, da igual La Bundes da igual Selección Nacional de Países Bajos Copa Internacional Masculina ¿Qué es esto? Es el Mundial Esto es el Mundial Porque debutamos jugando a la Eurocopa Y ya han pasado dos temporadas Esto es Mundial, pa Esto es el Mundial No vamos al Mundial con Países Bajos, banda Este año podemos ganar Champions y Mundial Se viene la final, chicos Se viene la final Santiago Bernabéu Jugaremos aquí el año que viene El Santiago Bernabéu 47% Es de coña que no tengamos el riesgo de clase Con 87 de media Hay que ponerse duro En la final de la Champions Nos va a ver todo el mundo Hay que ponerse bien perrón Peinadito para la final de la Champions Copienlo todos en sus barberías de confianza Nos afeitamos Nos afeitamos entero Para que la gente no se piense Que somos unos guarros O unos puercos Nos vamos a hacer un tatu Antes de la final de la Champions Estas rositas quedan guays Nos quitamos ya esto de la mano Nos ha dado mucha suerte Pero lo vamos a quitar Necesito unos botines A la altura de la final Son refacheras las doradas Me voy a quedar con estas Para la final Estas no las podríamos poner Solo para las finales Si hacemos, eh Se ha metido el Inter también Va a haber hostias por nosotros Nos quieren todos los equipos, tío No tiene sentido Vamos a por la final Ninguna cinemática de la final Qué vergüenza, por favor Chicos Recen lo que sepan No puten Ayúdenme, por favor Hay que hacer avamposte en gigante Milan tiene pinta de ir chetado, eh Así que cuidado Que estamos jugando la final Contra el Milan Y nos ha pedido el Inter Que vayamos Buah Buena Cogemos confianza, va Balón Balón, árbitro Ay, el peluca Por favor Qué frente tiene el árbitro, ¿no? Se puede poner un póster Y todo aquí La final de la Champions Sacar una amarilla Sí, porque sí, árbitro Te la estás cargando Hostia Álava en el Milan El Milan va chetado Bien, bien, bien Dejándola correr Mira qué pase más bueno Entendemos el fútbol de locos Qué mal compañero he sido Tenía a Darwin al lado, tío Y aún así me la he fumado yo Ay, me he re-excito, chicos Me van a expulsar Me van a expulsar Me tengo que calmar Nah, la paró con la cabeza Y ahí sigue el pibe De chill Así el pibe Eso es amarilla también Saca la amarilla a él Grande Bombardley Van Frozen, tío Van Frozen en una final de la Champions No me la creo Te está antidoping a este perro ya, por favor Va como virus Bueno, 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 bueno Lo que nos estamos tirando dentro de nuestra área ¿Qué sentido tiene? Faltita Bien pitada árbitro Buenísima Buenísima Buscas Darwin Hoy Darwin Por favor Qué final, tío No está habiendo goles Pero es que estoy cagado, de verdad Hay que buscar una contra El Milan está defendiendo muy bien, tíos Está controlando muy bien la espalda El Milan Esta es Esta puede ser Esta puede ser ¡Eh! Expulsión Expulsión Puyol Hazlo, Puyol Y a mí me saca amarilla Por una falta en ataque Y a este pibe nada Están comprados Están comprados Están comprados Están comprados La negre y la league La negre y la league Por detrás Ocho tiros a uno, eh Ya verás el handicap Cómo va a venir ¡Mano! ¡Mano! ¡Saca la amarilla o algo! No saque ni una tarjeta Solo me la saca a mí Pibín Pibín Devuélvemela, por favor ¡DARWIN! 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 ¡Le tengo mucha fe a Darwin, chicos! ¡Vamos! ¡Grande Darwin! ¡Se hizo mayor, papá! ¡DARWIN Núñez! ¡Para los que deputean en el Liverpool En la vida real! ¡Siempre bancando a Darwin, tío! ¡Vamos, Núñez, tío! ¡Siempre te banqué, Núñez! ¡Siempre te banqué, Núñez! ¡A seis minutos! ¡A seis minutos de levantar Nuestro primer trofeo! ¡Árbitro! ¡Eres un sinvergüenza, árbitro! ¡Pero un sinvergüenza! ¡Pero el más grande Que he visto en la vida! ¡Despejen! ¡DARWIN! ¡DARWIN, muchacho! ¡No es fuera de juego! ¡No es fuera de juego! ¡Mata! ¡Asistencia en la final! ¡Asistencia en la final! ¡Vuelto el Milan! ¡Vuelto el Milan! ¡Asistencia de Van Posten! ¡Vuelto el Milan! Si la llega a parar ahí el portero Ya sería un escándalo este portero Y la falta de Darwin La saqué yo también Digo, juego en equipo, chicos Esto no es de nadie Es de todos ¡Chicos! ¡Por primera vez en su carrera! ¡Van Posten! ¡Es campeón de Europa! ¡Disfruten de esta leyenda! ¡Disfruten de Van Posten! Porque ahora mismo Es campeón de Europa Nadie daba un duro por él Cuando estaba en Arabia En el Eibar Todo el mundo lo puteaba Ese año Fue el ave Fénix Renació Quedó pichichi hasta de la liga Lo fichó el Bayern Leverkusen Porque vio En él Una futura joya Una futura perla Y en tan solo un año Van Posten ha hecho historia Y es campeón de Europa, chicos Y ahora vamos a repasar estadísticas Pero primero celebren, por favor Saquen la camiseta de campeones Hoy no es un día cualquiera Hoy el Bayern Leverkusen levanta su primera Champions Hoy el Bayern Leverkusen es campeón de Europa Hoy Van Posten hizo historia Ayudó con su fútbol durante toda la temporada A hacer historia en este equipo Y cuidadito Porque ahora tenemos que tomar la decisión Chicos Nos quedamos Nos vamos Un Mundial de por medio Va a ser increíble Ganó el fútbol Ganó el fútbol Ganó el fútbol Y además perdió un equipo francés Se celebra Arriba la Champions Y arriba las cariñosas Y arriba tu prima también Que no sabemos si es una Champions o una cariñosa Pero ahí está entre las dos De locos No sé quién está Pero está levantando una Champions Está levantando la Champions Arriba la Champions Ahora estén atentos Porque hay que decidir Chicos Hay que tomar la decisión Estén atentos Porque hay que tomar la decisión Ahora mismo Esta Champions de Van Posten No ha tenido ningún sentido La Bundesliga Ha sido bastante floja Está jugando desnudo Ese jugador No sé quién es Trofeo ganado Leyenda europea Animación nueva Esta no la habíamos visto Primera vez que la vemos En EFC 24 En este canal En este modo carrera Campeones de Europa Con el Leverkusen Me parto los huevos Cuidado Un DJ y todo Will Smith Bueno, bueno, bueno La gente subida a las farolas La Champions ahí Que se puede caer perfectamente Paracetamol Aspirinas E ibuprofeno Gratis para todos No nos da para el Arsenal Tío Nos da para el Newcastle Nos da para el Manchester City Nos da para el Real Madrid Nos da para el United Para el Aston Villa no Te tienes que reír Para el Barça nos da Monaco nos da Frankfurt también Inter también Tottenham El tonto Juan Chicos Este era uno de nuestros equipos Objetivos antes del Arsenal Y el Chelsea Ay, Dios mío Media Premier Dándose de hostias Por Van Posten Media Premier Dándose de hostias Por Van Posten Va a ser brutal La votación va a ser brutal Que vamos a tener que hacer El Mundial Alemania, Argentina Países Bajos Rumanía El Grupo de la Muerte O el Grupo de la Suerte ¿Esto qué es? ¿Este grupo qué sentido tiene? A ver, temporada Vamos a ver Estadística de futbolista Bundesliga Asistencias En segundo lugar El Palos Ocho asistencias En 31 partidos Pero no está nada mal Ha quedado primero Harry Kane Máximo goleadores Lo peleamos hasta el final Con Julián Chicos 22 goles 31 partidos Julián tuvo Tres partidos más Esto hay que decirlo Porque nosotros estuvimos lesionados 20 días Y podríamos haber empatado Darle más lucha La lesión nos ha lastrado bastante Si no nos hubiésemos lesionado Que al final nos hemos perdido 4 o 5 partidos tranquilamente Podríamos haber quedado O pichichis O líderes de asistencia Pero son buenos números Después de una lesión Como hemos estado 20 días fuera Que es casi un mes Son buenos números Para estar casi un mes fuera Y estadísticas globales Vamos a ver Partidos jugados 132 Vale Hemos subido ya la media de ganados Porque teníamos muy mala media Antes de venir al Leverkusen 58 ganados Empatados 39 Que son muchísimos también Y perdidos 35 34 asistencias 75 goles Para ser medio centros Está muy 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 bien Estamos en un mundial chicos Contra Argentina además Que Dios me pille confesado Que viene de ganar la tercera Espérate no gane la cuarta En este mundial Si vemos que necesitamos Nuestro prime Nos rapamos en mitad del mundial Día de partido Contra Argentina No lo veo El mundial no lo veo Así como la Champions Me ha parecido imposible Y al final lo hemos hecho Lo del mundial Ala, 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 ala Eh, pibe ¿Dónde vas? Me recalentó Garnacho Eh ¡Boah! Buenísima jugada Van Posten Si me vas aquí atrás La puedo clavar ¡Sí, sí, sí! ¡Qué bien árbitra! ¡Qué bien árbitra! ¡Qué bien árbitra! ¡Bien pitado! ¡Sí, señora! ¡Bien pitado! ¡Sí, señora! ¡Clarísimo! La dio con la mano La dio con la mano Le dio acá ¡Clarísimo! El Dibu Es el Dibu, chicos Pero Dibu Pero Dibu ¿Cómo me haces esto, Dibu? No era mano y la fallé adrede Soy el Gandhi del fútbol Ay, el Dibu, por favor Dibu, párate esta ¡Mano! ¡El penaltruco! Como me pare dos penaltis seguidos el Dibu Como me pare dos el Dibu Soy un desgraciado Vaya robo Le estamos pegando a Argentina Está siendo increíble Me está encantando, la verdad ¡Chico! ¡Qué puta mierda de juego es esta! ¡Qué puta mierda de juego es esta! ¡Qué asco! ¡Vaya hándicap, tú! Las dos me adivinan, ¿sabes? Oye, el Dibu, por favor Por favor Y como me meten ahora en contra Soy un desgraciado O sea, ya sí que se hizo restream Si me meten ahora Soy la mayor mierda Que ha cagado Pilatos De verdad Panfrozen lo hizo de nuevo Se congeló todo el mundo Es increíble La mufada que llevamos Es increíble Por Dios Van pajas Déjame en paz Van pajas, por favor Bueno, chicos Mirando el lado positivo Estamos a tres partidos De ir a casa No creo, ¿verdad? No, no, no Menos mal Menos mal Porque habría fallado también el tercero Menos mal Porque me lo habría parado el Dibu Y no me quiere ya ni tu prima Qué bien pitado, árbitra Qué bien pitado Porque lo habría fallado Muy bien Dos Ya me parece ridículo histórico Pues imagínate Uy, uy, uy Dale, 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 dale Dale, dale Pa, así me da el éxito Coge la pelota Vamos Vamos, coño Asistencia de Bampalos Ay, Lautaro Cómo pecheaste, Lautaro Me la va a hacer, ¿verdad? Me la va a hacer Argentina Minuto 89 Me la va a hacer 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 O mato a este tío O me la hacen Me la van a hacer, tío Menos mal Dale, pa Buen empate Buen empate, chicos Buen empate Qué malos somos, tío Dos penales hemos fallado Qué asco Uy, qué mundial Qué mundial nos espera, chicos Nah Mientras tanto No hacen nada lo suyo Que no nos quieren fichar Jugador de la temporada Hemos sido jugador de la temporada Según nuestra gente Contra Alemania Como ganemos a Alemania Nos van a matar en la Bundesliga Y no vamos a poder pisar otra vez a Alemania Nos van a hacer la misma que a Messi en Francia De verdad Tenemos que ganar Tenemos que ganar Tenemos que ganar Me estaba rayando mucho Hay que ganar Per Fríamente Debutar con empate Ante la campeona del mundo No está nada mal Qué efectito Coge la pelota Mi primer gol en un mundial Aunque digan que estoy Un bandolero donde voy Primer gol en un mundial Perrazos Domaditos a los alemanes Domaditos los alemanes Párate 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 Saperro Es buena Es buena Es buena Árbitro Pite Pite Árbitra Bien pitado Primera victoria de Van Poster En un mundial Y primer gol Así sí La jugamos contra Rumanía Tiene pinta de ser mala selección Rumanía Creo que le voy a dar al resultado Me la juego Tío 2-1 Gapko Y Dapinga Perfecto Nos ahorramos un partido Final de temporada No somos aptos para el Arsenal Lo de las entradas agresivas es de coño Lo de las entradas agresivas es de coño Mi contrato actual Puedo renovar contrato o cambiar de club Fíjate Es que van a pasar Van a pasar de pagarme 50.000 a 171.000 semanal Estaba cobrando una mierda en el Leverkusen Recomendaciones 11 equipos chicos 11 equipos para elegir Newcastle Manchester City Real Madrid Manchester United Aston Villa Fútbol Club Barcelona Mónaco Frankfurt Inter de Milán Podríamos irnos a Italia Tottenham O Chelsea Nos paga el Chelsea Una auténtica barbaridad 270.000 dólares No El Barça es el que más paga de momento 285.000 Hay el Real Madrid Que tacaño Chicos 210.000 Newcastle 285.000 El Newcastle también Hay que decidir Bamba Que perrón Que perrón habría sido el Arsenal Es que son equipazos No puedo decidir Son equipazos No puedo decidir Me atrae De la Premier De la Premier Me atrae Newcastle Sinceramente ¿Por qué? Porque están los jeques Están haciendo un megaproyecto Y al final Aquí vamos a ser Dios Aquí vamos a ser Dios En el Newcastle El Manchester City No me atrae mucho El Manchester City Siento sinceros Hemos hecho ya muchos modos Carrera en el Manchester City Hemos Dos modos carrera Galiño Y Samu Galicia Han estado en el Manchester City Chicos Y Leonardo Creo que también pasó Por el City El Madrid Mucha estrella Mucha estrella en el Madrid Aquí Yo creo que no podríamos No podríamos brillar Manchester United Me atrae La opción De despertar A un gigante dormido Está El calvo de Ten Hag Que fue Entrenador Del Que fue Entrenador Del Ajax Conoce bien Holanda De hecho es holandés Si no me equivoco Y tendrás Y tendría más sentido Irnos al Manchester United Con un técnico holandés allá Con un DT holandés Aston Villa El más flojete De hecho no soy ni apto No soy ni apto Aston Villa Me parto la polla Fútbol Club Barcelona Aquí crecen todos los holandeses Chicos Mónaco Lo malo Que la liga es muy aburrida Es una liga de granjeros Frankfurt No Porque es de la Bundesliga Este lo descarto ya Inter de Milan Estaría guapo Porque es que además Ha llegado el Milan Su máximo rival A la final de la Champions Y nosotros hemos derrotado al Milan El Inter Está haciendo un fichaje estratégico Con nosotros Porque somos el arma Para eliminar al Milan Tottenham Puede estar guay Chelsea me atrae bastante Siendo sincero Me atrae bastante el Chelsea La decisión yo creo que tendría que estar Entre Chelsea Tottenham Inter Manchester United Y Newcastle Madrid y Barça Me dan pereza Porque ya hemos estado en la liga Les repaso brevemente a los equipos Newcastle Manchester City Real Madrid Manchester United Aston Villa FC Barcelona Monaco Frankfurt Inter de Milan Spurs Chelsea Decidid vosotros Pónmelo abajo en comentarios Pónmelo abajo en comentarios La decisión de Van Posten Vamos a ir terminando por aquí Es muy importante que le deis al like Que os suscribáis Mañana arrancamos el episodio Con esta votación Banda Si quieres formar parte de este modo carrera Te tienes que venir a Twitch Plataforma Morada Porque vamos a elegir Y tu opinión cuenta Porque este modo carrera Es de todos Comenta A qué equipo quieres que se vaya Van Posten Un besito Te quiero mucho perro Adiós Gracias Pónmelo